Oigan, pues es que hoy no va a haber aplausos aunque sea viernes. Ya llegaron cansados a viernes. Compañeros, están jetones. ¿Qué está pasando? Es viernes. Ya, gracias, suficiente. Oigan, quiero mandar un saludo a Rebeca Mangas, que nos está viendo, claro que sí. Oye, yo quiero mandar un saludo. ¿A quién? Este programa me ha traído muchas sorpresas. ¿Saben quién me escribió que vi el programa? ¿Quién? Sabo Romo. No. Neta. Ay, Sabo. Lo amamos. Eso sí es uno. Y lo lamento por ciertas cosas. También ve este programa David Páramo, el padre del análisis superior, con la madre del análisis inferior, que aquí está. Sí. Entonces, este programa nos ve mucha gente muy famosa. Sí, claro. Oigan, y bueno, correr puede traer muchos propósitos en la vida. Desde correr para estar sabrosos, correr para salir huyendo de alguna situación peligrosa. Hay quienes corren por las prisas, eso es nuestro caso, ¿no? Sí, es correr de un lado a otro. Pero fíjense que la pandemia nos trajo de pronto esta calma, pero no era una calma así de, ay, qué rico, sino una calma así como de, estoy acostumbrada de correr a un lado al otro, un phone, en una entrevista. Y de pronto, tanto tiempo, ya ahorita nos como que balanceamos, pero sí estuvo horrible. Ha estado, ha estado. Otros corren riesgos. Sí. Y algunos más que corren por sus vidas. ¿Ustedes cuándo han dejado de correr o han corrido de más? Bueno, la pregunta en redes es la siguiente, corres cuando A, estás en una relación tóxica, ojalá que sí, B, te despiertas para hacer ejercicio, C, detrás de tus sueños y D, no te da tiempo de nada, comiencen a participar chuladas. Porque, pues vamos a estar leyendo ahí como vayan llegando a como veamos, vamos viendo. Oye, pero es que Mariana tiene razón que justamente con la pandemia, como nos encerró a todo el planeta, de repente, ese, porque no era dejar de ser, sino era un encierro. Tensa calma. No, era una tensa calma. Entonces, de repente. Una calma chicha. También se le dice. Sí, es cierto, es muy bonita la calma. La calma chicha. ¿Quién? Señora Marta. ¿Ella? Ella tiene más chicha calma que yo. Chicha caída. Chicha calma. No, 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 ahí sí yo no me meto en esos menesteres. No sé. Bueno, ¿y qué más corría? El año de 1990, ¿y qué pasaba en México y en el mundo? La década de los 90 nos trajo el fin del apartheid y la primera, digo, y la Guerra Fría. También el primer animal clonado. ¿Se acuerdan de Dolly? Ah, sí, la cabra. Una oveja. Bueno, una oveja. Le pusieron Dolly en homenaje a Dolly Parton. Que estaba muy chichona. Sí. Porque la célula que sacaron era de la ubre de la otra borrega. Estoy en lo correcto, ¿verdad? De la otra borrega. Lo que tú digas, yo te creo. Híjole, qué peligro. Es que lo dices con una seguridad. Bueno, pero eso sí, lo de Dolly Parton es cierto. Bueno, hubo un boom económico. También salió Harry Potter. En los 90. Sí, hasta, o sea, pareciera que es antes, ¿no? Hasta el final, pero sí. Se produce la televisión por cable, la telefonía móvil y el internet. Es invencible, ¿no? Aunque en un momento la manera de comunicarse eran los pagers, los beepers y el teléfono normal, el de casa. Oye, yo me acuerdo que tenía un novio doctor y entonces hablé al beeper, exactamente. Y entonces, señorita, póngale, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ya, no, te amo. Y tú le dije, llene todo el espacio de te amos. Ah, yo quería decir unas groserías y no, eso no se permite. Ay, ¿es de broma? No. Ninguna pelada les pude poner, era Skytel. Que ya murió. Ya murió. Y se acuerdan, o sea, cuando lo tenemos aquí en vibración, las primeras veces el susto. No, güey. El susto. Dije aquí. Bueno, pero para ella es rico ahí. Ajá, pues sí. Ella es con eso, está muy bien. Es una chica fácil. Oigan, y en la tele, bueno, en la televisión se producen los primeros realities. Se acordarán, por ejemplo, de Masterchef en Gran Bretaña. También era una de las plataformas digitales, número uno, que alquilaba las películas, se acordarán que era el Blockbuster. Sí. En donde ibas, sacabas tu película, bueno, hasta el videocentro, ¿no? Sí, claro. El videocentro que fue primero, en donde además yo me acuerdo que era de, no, ya se va a estrenar la de Money Pit, y llegabas y, no, ya está rentada. Oye, y la tenías que regresar, si no te cobraba. Y luego ya se modernizaron y la metías al buzón, pero si no estaba rebobinada. Te cobraba. Exacto. Y te cobraban una lana más. Y a ver, ay, las películas, me van a cobrar un día más. Eso. No, déjate un día, yo me tardaba una semana, o sea, de... Y no, un dineral. Y fíjense que el otro día justo decía que a veces cuando elegimos estas historias en la cabeza, estos malos pensamientos, decía yo, es como cuando... Ibas al blockbuster y elegías el pasillo de las peores películas, así estamos cuando tomamos malas decisiones en nuestras cabecitas, ¿no? Sí, que lo estás viendo y dices que, ¿por qué? ¿Por qué saqué esta basura? Ya sé. Es que aparte ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ah, sí, era horrible. Oye, ¿y se acuerdan de los tamagotchis? Sí, cómo no. Que eran estas cositas electrónicas para que ya... Ahí está. Muy distrubbiendo. Que nos está viendo y que no saben qué es eso. Y entonces eso era como lo peor de todos los mundos porque era un hijo que le tenías que dar de comer, cambiarle el pañal, cuidarla, ¿no? Y se morían. Y se morían. Y se te moría y ni siquiera te daba cariño ni estaban bonitos. Entonces eras un esclavo de esa madrecita que te la pasabas poniendo, ya comió, ya cenó, ya... ¿esa madre? Oigan, y en la televisión estaba Beverly Hills 90-210. Que nunca vi ni un capítulo. Yo sí. Ni un capítulo. Ahí está, mira, nada más. Con Dylan y Brandon. Muchos niños se llaman así por culpa de estos. Sí, claro. Brandon. El Brian. El Brian, sí, claro. La Kimberly, Brenda. Donna. Ese se murió, ¿no? Uno se murió, sí. Luke Perry se murió. Pero había, mira, estaban sabrositos. Uf, cómo no, o sea, rebatillos. Oigan, y luego también, lo cual nos hace sentir ya muy mayores, friends. Claro. Friends también. Oye, fíjate que hoy tengo que utilizar la palabra rebatillo, pero para lo que realmente es... ¿El animalillo? Estaban regalando un bambi, que es un rebatillo. Sí, claro. ¿Cómo te regalaban eso? Ahí estaban regalando uno y estaban diciendo que si era la bambi o el bambi. Y yo, pues, es él porque es el rebatillo. Entonces, me sentí Mariana H, pero realmente sin nada sucio. O sea, fue limpio lo que dije, ¿no? Pero lo hubiera repatado con un qué asco y ya era así. No, porque ya le ponía... O sea, fue porque si era un rebatillo real. Pues no sé por qué la... Pues no, 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 no. Pero bueno, en la moda fue la era de las supermodelos como Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer. Quedan más famosas incluso que los mismos diseñadores, por los cuales modelaban. Se usaban los pantalones vaqueros, los jeans, ¿no? Los pantalones vaqueros, güey. Qué bonita, Blasga. Unos vaqueros con tiro alto, combinados con camisas también de mezclilla, que ahorita está también todo lo denim, está ahorita de moda. Y el dobladillo aquí del pantalón. Pues mira, haz de cuenta. Sí, ya sé que está de moda otra vez. Oye, y el top sider, ¿no? Ajá, claro. El top sider, sin calcetín, sin calcetín, y aquí no se los ponían, chaquetas amplias, conjuntos de cuadritos, ya sabes, todo el mismo estampado que parece que estabas en pijama, no, blusas cortadas. ¿Se acuerdan de la chiquitibum? Traía recortada la camiseta y la hacía así. A ver, Mariana, ¿cómo le hubiera hecho la chiquitibum? Ay, te queda. No, déjala en paz, tienes razón. ¿Por qué le voy a soltar en paz? Muévalo tú, muévalo tú, preciosa. Vámonos, ahí está. Exacto, ni que fueras la gran planicie tú. Gran planicie. ¿Qué? Los apalaches. Oye, ¿no vieron el meme este? De la chava que le pone sanitizante en las pompas a su amiga y dice, es que es para superficies planas. ¿Qué? Eso me lo hubieran puesto a mí. Sí, no está chistoso. Mira, ¿esa quién es? ¿Quién sabe? Claro, es la Kardashian. Los chokers. Ah, los chokers. ¿Cómo se usan ahora? Y en los noventas estaban de moda y otra vez. ¿Sabe qué estaba de moda? Y eso aquí el canelo. Le hacían carrapilla. Ah, bueno, es que el canelo es más joven, pero se va a acordar. Estaba de moda ponerte un cuerito con el nombre de tu banda. O sea, Metallica, Motley Crue. Uy, bueno, para la gente como yo. ¿De verdad, canelo? No, ni el canelo dice que tampoco. No, dice que sí. Mira, Jennifer Aniston. Ella, o sea, Jennifer Aniston imponía moda en Friends total, ¿no? Totalmente. Lo que salía, todas queríamos ponernos así, pues. Sí. Y bueno, pues también el volumen regresa, los peinados, melenas sueltas, mechas, rubias. Tú tienes unas mechas, pero no sé si fue padre. No voy a decir nada. Claro que sí. Oiga, sí traes como unas mechitas, sí. Pero si fueran los noventas, estaría crepeceado. Crepeceado. Exacto, o sea, con más volumen. No, pero ya se usa mucho el volumen. Yo era afro. No sabes, o sea, el pelo que ya tenía es muy... Necesitamos ver fotos. Sí, pero es muy vergonzoso y lo van a poner al aire. Y se acuerdan que por ahí del 94 se estrenó Parque Jurásico, que a cómo ganó montones de premios Oscar, esa película fue emblemática de esa época, porque además también, como toda la parte digital, era impresionante. Y estaba Jeff Goldblum, que era chiquito. Mira nada más Jeremy Irons. Jeremy Irons. Hasta lo dije mal de la emoción. Ay, Jeremy. Muy bien. Antonio D'Azziers. Mira qué feo de banderas. William Neeson. Esto era los Óscares por ahí de los noventas. Sharon Stone. Sharon Stone. Gracias. Ese es... Ese es Billy Crystal. No. No, no era Billy Crystal. Daniel Day-Lewis. No, ajá. Es este... Richard Reifus. Richard Reifus. Reifus. Oigan, y también Whitney Houston le entrega el Óscar a Bruce Springsteen como mejor canción original por la película Filadelfia. Yes. ¿Se acuerdan con Denzel Washington y Tom Hanks? Que trataba... Era de las primeras películas que trataba el tema del VIH. Estaban nominados Bruce Springsteen y Neil Young también. Yo estaba muy conflictuada porque quería que ganaran los dos. Los dos, pues sí. Pero sí fue. Oye, y luego la inauguración, ¿se acuerdan de estos restaurantes que era el Jarro Café? Por todo el mundo, que era una locura. Las borracheras que me puse a ir. Y te la dejaban súper cayetano con una hamburguesa y te decía eran 400 pesos por una. Pero estaban buenísimas. Sí, era muy bueno y también los postos así. Un famoso brownie. El brownie. Y luego la gente como que iba a todos lados y siempre trataban de ir al Jarroch, ¿no? Y el Planet Hollywood que también era temático de películas. Mira, ahí está, que era Demi Moore, Arnold, Shrek, este... Chuchunagger. Chuchunagger. Sylvester Spa Alone y... ¿Y este cosa más? Bruce Willis. Magic Johnson fue después también socio. ¿No se acuerdan que había... Estaba el tenis en la entrada, en Calcún por lo menos. Y luego abrieron... El teni porque era más la única. ¿Y cómo se llamaba el de las modelos que también abrieron Naomi... ¿Cómo? All Star Café. All Star Café, que era Naomi Campbell, Claudia Schiffer y la otra... Que una vez entrevistaron a Claudia Schiffer y le dijeron que tenía dientes de conejo. Ajá. No, ay, oye, ¿por qué no te arreglaras tus dientes? Porque usted es guapísima, es una modelo. Y dice, porque quiero tener algo feo. Ay, cabrón. Esto no parece. Tú se hubieras hecho amiga del Vester. Fue un... Fue un buen año para la... Una buena década para la música. Bueno, para bien, para mal, como en todo. Ricky Martin lanzó... ¿El Ricky Martin? ¿El Ricky? ¿El Ricky? ¿Nanzó? ¿Nanzó? ¿El Ricky Nanzó, Living la Vida Loca? Y ahí sí fue cuando reventó y se fue al estrellato. Estuvo en los Oscars, en los Oscars, no, en los Grammys, interpretando La Vida Loca. El on-plug de MTV... Oye, no, perdón. ¿No fue en ese momento cuando Madonna lo besuqueó en unos premios? No sé. Sí, ¿verdad? Ándale. Yo pensé que había sido en la boca. Ah, hija. Oye, el on-plug de MTV de Nirvana fue histórico. Y también el on-plug de Eric Clapton fue histórico, ¿no? Claro. Esos dos impusieron ya una tendencia importantísima que sigue hasta la fecha, incluso ya con bandas mexicanas. Y Kurt Cobain se muere en 94. Eso es algo bien, bien importante porque Kurt Cobain es como el último héroe de la adolescencia de toda una generación. Y además se muere con un balazo. Entonces fue muy, muy dramático. También las Spice Girls, bueno, seguramente a ustedes les gustaba, ¿no? Obvio. MC Hammer. Con los pantalones. Con los pantalones. Con los pantalones como un poco los de Marta. Como un poco estos, ¿ve? A ver, échate el can't touch this. A ver, taca-taca-taca-tán. No, no, no me sale. Y de ahí salieron, o sea, Robbie Williams, salió Justin Timberlake también. Chiquito mi amor. Guacala, ¿en serio? Justin Timberlake ahorita y como la traje, fue obvio. Yo lo amo en su faceta como comediante, es buenísimo. Es lo máximo, pero no, si no, no es mi... Uy, como la trajinera y a lo que le sepia, dicen. Hola.